Francia nos puede aportar más que su cultura y enseñarnos sus tradiciones y su literatura. Pienso que puede aportarnos en el tema de paz muy, muy importantemente, porque es un país que siempre está buscando el ayudar al medio ambiente, es un país que siempre está buscando políticas para ayudar a sus ciudadanos, entonces creo que nos pueden aportar bastante en eso. Creo que puede aportar como una nueva mirada a la literatura latinoamericana para lograr crear nuevas historias de formas distintas. Pues Francia viene de una cultura de literatura muy developada en los años, desde el Renacimiento, los Señores de las Luces, con todos los grandes escritores de Francia, entonces puede aportar una nueva opinión, visión de la literatura acá en Colombia. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!